¡Cuántas canciones en vivo y en directo! ¡Aquí está! ¡Con mucho amor y cariño! ¡Héctor Malitón, tu príncipe! ¡Te aburrimos! Ahora te traigo toda la verdad, lo que has hecho con mi corazón ¡Ey, ey, ey, vida! Ahora te traigo toda la verdad, lo que has hecho con mi corazón ¡Canta, canta! Ya no soporto tus humillaciones y tus engaños y tus latitudes Ya no soporto tus humillaciones y tus engaños y tus latitudes Ya no soporto tus humillaciones y tus engaños y tus latitudes ¡Esta vida ya no es vida! ¡Por qué sufren! ¡Oye, débola! ¡A Madrid, palomino! ¡Vámonos a Ayacucho! ¡Tierra bendita! ¡La ciudad de las iglesias! ¡Cielo! ¡Y los temados del suro! ¡Sigue, que siga, que siga! ¡Tampa, zampa! Si algún día nos cruzamos tal vez Tú no me miras, yo no te miraré Si algún día Si algún día nos cruzamos tal vez Tú no me miras, yo no te miraré Si algún día éramos amigos Ahora somos peores enemigos Si algún día éramos amigos Ahora somos peores enemigos ¡Hey, hey, hey! Si algún día nos cruzamos tal vez Ahora somos peores enemigos Si algún día nos cruzamos tal vez Si algún día nos cruzamos tal vez Ahora somos peores enemigos ¡Que siga, que siga! ¡Ahora! Así es la vida de un amigo Traicionero Siempre te brindan muchas flores A tus cifras te esperan ¡Cuántas cifras! Así es la vida de un amigo Traicionero Siempre te brindan muchas flores A tus tres bandas te dan caña ¡Y eso! ¡Oye, Macedonia! ¡Lola, Vilca, Balani! ¡Y nos vamos a Arequipa! ¡Michilla Blanca! ¡Sí o no! ¡Y llegó el padrino! ¡El ingeniero! ¡Luis Arcemeyo! ¡Salud, salud! ¡Y como baila! ¡Cirila Zamora Jauregui! ¡Arribando bailas! ¡Mi tierra guajana! ¡Como goza! ¡Como baila! ¡Oye, Héctor! ¡Esa zapatia de hombre! ¡Así! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso corazón! ¡Ale! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Oye Príncipe! ¡Como baila! ¡Como te mueves! ¡Como te mueves! ¡Como se mueve! ¡Añáñá! ¡Y con los nevedos del surro! ¡Siempre en tu corazón! ¡Patria querida! ¡Patria querida! ¡Añáñá!